Hola, gracias por acompañarme. Sin interrumpir, hace ya tiempo que quería decírtelo, tratar de convivir, inútil resultó. Todo sin alegría, sin una lágrima, nada para agregar, ni para dividir. Tu trampa me atrapó, y yo también caí, que pase la próxima, me dejo mi lugar. Pobre diablo, qué pena me das, cuando en el cuarto él, te pida siempre más. Nada te costará, se lo concederás, como sabes fingir, se te da cómodo. Yo te conozco bien, no sufro más por ti, y si vuelves a mí, te lo demostraré. Porque esta vez yo sé, no se te olvide más. Ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. No, pero ilusiones no, que ya no caigo más, y te arrepentirás. Cuerpo sin alma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y te arrepentirás. Bella sin alma No sabía cómo terminaba